... respecto a esta problemática. Ahora, ¿qué cosa dice la normativa de la OIT respecto a cuáles deberían ser las condiciones mínimas para una trabajadora del hogar? Porque supuestamente estamos comprometidos como país a cumplir esa norma o no? No, que ese es otro problema. Nosotros como Defensoría del Pueblo acabamos de sacar esa publicación que justo estábamos viendo aquí, donde estamos analizando cuál es el marco normativo nacional que rige ahora las trabajadoras del hogar. Estamos queriendo que se cambie, por lo que estábamos viendo que no da suficientes derechos, ni suficientes mecanismos para garantizarlo, pero de la mano queremos también, y en eso es lo que estamos buscando, promover la ratificación del Convenio 189 de la OIT. Este convenio lo que busca es establecer una igualdad de trato entre trabajadoras del hogar y el resto de trabajadores en común. Es la que se llama el Convenio para el Trabajo Decente de las Trabajadoras del Hogar. Ya hay varios países que lo están ratificando y otros que están en proceso de ratificación. Bueno, mostrábamos en pantalla el documento de la referencia. Así es. Y lo que queremos es efectivamente que el Estado demuestre la voluntad política que existe, obviamente, por mejorar las condiciones de las trabajadoras del hogar, tanto en la ley como en los hechos, y en esto sería ideal que se pudiera ratificar este convenio para mostrar, repito, la voluntad del Estado por cumplir con lo que se debe cumplir. Ese convenio en particular, ¿qué señala? Lo que señala es efectivamente que haya un sueldo mínimo, obviamente adaptándolo a cada realidad del Estado, pero que haya una igualdad de trato en trabajadoras del hogar, que se evite este minusvalorar el trabajo de las trabajadoras del hogar y que se les reconozca derechos en equidad al resto de trabajadores. Esa es la idea. Ahora, ¿de qué otra manera se puede ayudar a que estos beneficios se concreten? Y pienso en voz alta, una persona que migra y que probablemente es una persona pobre o que es extremadamente pobre de un departamento del Perú, migra a Lima a buscar trabajo. Es muy difícil que esté en capacidad de negociar en un contrato, un papel que esté escrito además seguramente de una manera media complicada sobre qué está establecido en ese papel. Entonces, ¿a quién le compete ayudarlas? O tal vez deberían haber cartas modelo. Así es. O sea, ¿con las cuales ellas puedan guiarse en la negociación con quien las contratan? Esa es una de las diversas manifestaciones de voluntad política que debería manifestar el Estado, valga la redundancia, para demostrar que efectivamente va a proteger, porque ojo, es deber del Estado en sus diferentes instancias el poder garantizar los derechos de las personas y en especial de las personas que en los hechos se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad, como es el caso de las trabajadoras del hogar. Si por el lado del Ministerio de Trabajo se establecen efectivamente una serie de guías y pautas para ayudar a que efectivamente se reconozcan los derechos, porque no se puede negociar en equidad quienes en los hechos no están en situación de equidad, es decir, trabajadora y empleador o empleadora, ¿verdad? Si a eso le sumamos que efectivamente se den las normas para que realmente tengan un sistema de salud adecuado, un sistema de pensiones adecuado, si hay un registro adecuado, todo eso va a ayudar a que efectivamente se manequen y hay una capacitación, una información y una, yo creo, como te decía, una sensibilización a nosotros como ciudadanos y ciudadanas de la importancia de reconocer ese trabajo para el desarrollo del país, ¿no? Ahora, le planteo un escenario X porque además es un caso real. Una familia de clase media, clase media baja, digamos, que efectivamente los dos laboran, pero tampoco su salario es muy alto, sin embargo requieren a alguien que efectivamente cuide a sus hijos. Si uno le plantea a esa persona que tiene que pagarle 800 soles o 1000 soles a una trabajadora del hogar, más gratificaciones, etc., puede resultar tremendamente oneroso también para esa familia. Entonces, en ese escenario, ¿qué cosa es lo que se plantea? Que simplemente esta familia, a lo que voy es que es como un sistema todo, ¿no? O sea, todo está conformado para que ciertas cosas no puedan suceder. Los europeos pueden cuidar a sus hijos ellos porque salen a las 5 de la tarde del trabajo y, digamos, sin el tiempo para hacer todas sus labores de hogar. Entonces, es como un encadenamiento que quiere solucionando en su totalidad que implica reconocer derechos en diferentes ámbitos para que se puedan cumplir los de otros. Así es, como es también el tema de que en esos países también se establecen, por ejemplo, guarderías, lugares donde las personas pueden dejar también a sus hijos. Y, por otro lado, pues, quien está en la condición de poder pagar y reconocer ese trabajo en casa, pues, paga lo que corresponde también. Claro, o sea, digamos que el Estado tenga más oferta. Sí, y eso es a lo que yo me refería con el diseño de una política pública integral. Recordemos, además, que el Estado no solamente está obligado por los tratados y la Constitución a evitar estas situaciones de discriminación en los hechos. Discriminación que, en el caso de trabajadoras del hogar, va más allá del hecho de ser mujer, es por el tema de raza, por el tema de la condición económica, la condición social. Entonces, tenemos obligación de eliminar esas situaciones de discriminación. Y esto implica, obviamente, que haya todo un trabajo diseñado y que esté establecido en la Ley de Igualdad de Oportunidades y también en el Plan Nacional de Igualdad de Género, recientemente aprobado. Yo quiero mencionar un tema que tal vez no está ni siquiera en la lista mencionada, pero está pasando algo, por ejemplo, en edificios que construyen en Miraflores y en San Isidro. Yo he ido a un edificio en San Isidro donde pasa lo siguiente. El arquitecto, cuando presenta el plan al municipio, establece un área que no la llama área de servicio. La llama como un depósito. Por lo tanto, las medidas que debe cumplir ese espacio son diferentes a si fuese un cuarto para un empleado del hogar. Pero a la hora de la venta del departamento, te dicen que eso efectivamente puede ser el cuarto de un empleado del hogar. Y cuando uno mira las medidas, o sea, solamente a alguien que tiene cero consideración por un ser humano, se le puede ocurrir dar un espacio de ese tamaño. Pero efectivamente eso está pasando. Ahora, regular eso es muy complicado. Es complicado y por eso es que yo también iba de la mano con la importancia de comenzar a sensibilizarnos en el tema. Por eso es que la Defensoría del Pueblo está buscando realizar, además de este documento que es más un análisis jurídico de las normas que existen y de lo que se debería hacer con esas normas, estamos justamente por empezar a desarrollar una supervisión de cómo es que las entidades vinculadas o obligadas a garantizar los derechos de las trabajadoras del hogar están actuando en los hechos. Si están cumpliendo o no con estas normas, y obviamente a partir de eso vamos a plantear las recomendaciones del caso. Existe una norma, incluso un decreto supremo del año 2009, recordarás, que establece que está prohibido obligar a las trabajadoras del hogar a utilizar uniformes de trabajo doméstico y sin embargo esa norma... Sí, pasando. Uno lo ve en los parques y en la calle. Así es, lo ve constantemente. Entonces, es todo un trabajo que bien mencionabas tú, tiene que ser trabajado, enfocado desde diferentes ámbitos como deber del Estado. Bien. Bien, Carolina, muchas gracias por haber estado acá. Mañana es esta marcha. Esperamos que sirva para llamar la atención y solamente señalar que en un país en el cual estamos en crecimiento, donde los ingresos de las familias aumentan, es necesario que todos tomemos conciencia de la necesidad de hacer que esto beneficie a todos de la mejor manera posible. Bien, se acabó el programa. Los dejo y yo los veo el día jueves aquí en Punto Económico. Que tengan una buena noche. Buenas noches. ¡Gracias!